Hola gente, yo estoy aquí en Heaven Beauty Center con la doctora Malena Urrutia, quien es especialista en medicina estética y anti envejecimiento ortomolecular. Doctora, yo quiero que me explique qué es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, ahorita vamos a hacerle el tratamiento que se llama la radiofrecuencia corporal. Este tratamiento se usa mucho para lo que es la flacidez y para que las personas no queden muy flácidas luego de bajar de peso. Entonces esto en qué consiste? Es un calor que trabaja en la piel regenerando lo que es la elastina y colágeno que normalmente se va perdiendo con la edad. Al uno subir y bajar de peso aumenta la elasticidad de piel, hay fibras que se van a destruir. Entonces esto me ayuda a regenerar esa producción de esas fibras para que uno pueda quedar un poco más compacto y la flacidez desaparezca. Ahorita le estamos haciendo el tratamiento que se llama la endermoterapia vibratoria. Este tratamiento en esta ocasión lo estamos utilizando como relajación. Se utiliza cuando se van a hacer masajes relajantes para la relajación de los músculos de la espalda, sobre todo del área lumbar. Bueno, y a continuación la doctora me va a hacer un facial, pero antes quisiéramos saber todos cuáles son los pasos de un facial completo. Debes hacerte siempre la limpiadora, luego viene la tonificación de la piel y luego la hidratación. ¿Verdad? No. Falta la exfoliación, pero la exfoliación no se hace de forma diaria, la exfoliación se hace una vez a la semana. ¿Y cómo podemos encontrar la estética en las redes sociales que son tan importantes últimamente? Bueno, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como Heaven Beauty Center.